Este martes con la presencia de autoridades del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, así como estudiantes de diferentes centros educativos de esta ciudad, se llevó a cabo la reinauguración de la sala virtual de la Biblioteca Ilma Contreras. El ingeniero Jairo Joaquín ofrece los detalles. Hoy, el Departamento de Tecnología de este ayuntamiento se siente honrado de que, junto con la visión del alcalde, poder entregar hoy esta biblioteca virtual, la cual consta de ocho computadoras de última generación, 100 GB de Internet, cibercontrol, páginas de bloqueo, para que solamente se utilice en el área de investigación y estudio. Había una carencia aquí en San Francisco de Macorís de ese recurso que hoy hacemos entrega. Joan Cordero, NTNU, su noticiero regional.